Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. El régimen dictador y criminal liderado por Daniel Ortega continúa su asalto a líderes de la Iglesia Católica, evidenciando un patrón de detenciones arbitrarias contra aquellos que critican sus políticas. Este criminal ha sido caracterizado por su determinación implacable en silenciar cualquier voz disidente, demostrando que no escatimará esfuerzos para eliminar a quienes considera una amenaza para su gobierno desde sus primeros días en el poder. En América continúa la persecución en Nicaragua contra la Iglesia Católica. En menos de 24 horas, el régimen orteguista ha secuestrado a cuatro sacerdotes. Se trata de Monseñor Carlos Avilés, Vicario General de la Arquidiócesis de Managua, el sacerdote Héctor Treminio de la Parroquia Santo Cristo de Esquipulas, el sacerdote Fernando Calero, párroco de Nuestra Señora de Fátima, el rancho grande y el más reciente Monseñor Marcos Díaz Prado, Vicario de la Iglesia Santo Tomás, apóstol del puerto de Corinto. Sin acusaciones formales contra ellos, se desconoce su paradero. Organizaciones defensoras de derechos humanos claman por el respeto de su integridad física. La situación toma un giro alarmante al extenderse la persecución religiosa hacia la Iglesia Evangélica, según informes de organizaciones de derechos humanos. La policía nicaragüense y fuerzas sandinistas, actuando bajo las directrices de la rata criminal de Ortega, mantienen detenidos a 11 misioneros evangélicos, acusándolos de delitos relacionados con lavado de dinero, bienes y activos. En Nicaragua, 11 misioneros evangélicos permanecen bajo arresto desde el pasado 17 de diciembre, por supuestamente cometer el delito de lavado de dinero desde hace una década. En un comunicado, la Policía Nacional informó sobre la detención. La Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional realizó investigaciones por el delito de lavado de dinero, bienes o activos, ejecutado por nicaragüenses y extranjeros de origen estadounidense, que desde el año 2013 ingresaban dinero a nuestro país, utilizando la fachada de las organizaciones cristianas estadounidenses. Organismos de derechos humanos, como el colectivo Nicaragua Nunca Más, consideran que la detención de los 11 misioneros forma parte de la persecución religiosa que inició con la Iglesia Católica y que se extiende a la Iglesia Evangélica. La Iglesia Evangélica no ha escapado de la persecución, es decir, lo que el régimen no controla está dispuesto a cancelarlo, a apresarlo y en este caso también a someter a las personas detenidas a una verdadera incomunicación, a una verdadera desaparición. Activistas religiosos critican que durante la última década, la Policía Nacional ha acompañado a los 11 misioneros en su labor evangelística, como se refleja en fotografías de medios oficialistas. En un gesto de paranoia y confrontación, Daniel Ortega ha dirigido sus ataques hacia el gobierno estadounidense, alegando que las decisiones tomadas por Estados Unidos buscan directamente perjudicar a Nicaragua. Sin embargo, críticos y observadores señalan que la responsabilidad de la crisis actual recae en la gestión de Ortega y Rosario Murillo. La retórica antiestadounidense parece servir como una cortina de humo para desviar la atención de las preocupaciones legítimas sobre los derechos humanos y la democracia en Nicaragua. Los BRIC, naciones que se integran, se incorporan, no para bombardear a otros países, sino que se unen para fortalecer las relaciones en el campo económico, en el campo comercial, en el campo social, en el campo productivo. Ese es el primer gran quiebre, el primer gran golpe que recibe la tiranía del imperialismo. El mundo, la humanidad en relaciones multipolares son tránsitos históricos complejos. En momentos en que los países imperialistas están invirtiendo miles y miles y miles de millones para tratar de arrebatarle el derecho a la Federación Rusa de recuperar lo que históricamente le ha pertenecido a la Federación Rusa. Ellos están invirtiendo miles y miles de millones de dólares en una guerra que no va a llegar más que a la derrota de los imperialistas de la Tierra. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.